¿Cómo están gente de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hacer algo distinto no solo vamos a hablar de tenis sino que también les voy a dar unos consejos que les van a servir para aquellas personas que tal vez hasta ahora están empezando en el mundo de los tenis y también para las personas que pues ya llevan su tiempito entonces bueno vamos a empezar con los tips estos primeritos van para la gente que hasta ahora tiene ganas de meterse al juego de los sneakers y todavía no ha podido entrar o está como en ese nivel de que entro o no entro entonces bueno para empezar la pregunta típica que he visto que hacen en la mayoría de las redes sociales las personas que no tienen sneakers todavía o que pues todavía no se han metido de lleno al juego es que preguntan ¿Qué recomiendas que sea mi primer par? y siempre todas las personas responden que sea algo que te guste y pues la verdad es que tienen toda la razón ahora si no hay algo que te llame la atención en el momento o si de lleno como que no hay nada que te guste de los sneakers que has visto hasta ahora lo que puedes hacer es comprar siluetas clásicas que normalmente le gustan a todas las personas por ejemplo las típicas Air Force One blancas o negras que pues son como muy universales que pues les gusta a la mayoría de personas y pues ahí puedes hacer un primer par muy bonito el segundo consejo son colorways y este tip si ya va para la gente que ya está y los que hasta ahora se quieren meter y pues es que mucha gente empieza a comprar de primeras colorways muy extraños digamos un color naranja fosforescente pues no va a ser digamos como un primer par muy épico porque te limita tus opciones para vestirte porque si te vistes con estos colores pues o sea como que vas a necesariamente combinarlos con ese mismo color entonces como que al final te van a quedar muy pocos outfits a menos de que tengas mucha ropa como es de color que pues... pero pues no creo que alguien se... no sinceramente no creo que alguien se enfoque digamos en comprar solo camisetas o solo chaquetas en naranja fosforescente entonces el consejo aquí es que si hasta ahora estás en tus primeros pares lo primero que tienes que hacer es comprar el típico color blanco y el negro por la sencilla razón de que como lo dije antes son pares universales entonces como que con blanco las combinaciones que puedes hacer son infinitas y lo mismo con negro estos son como los dos colores más recurrentes a la hora de vestir entonces comprar estos pares de estos colores puede ser una buena idea si no es que es la mejor yo sinceramente si apliqué esto cuando hasta ahora estaba entrando mi primer par fueron unas Stan Smith, después unas Rebook Exofit pero siempre eran blancas yo me tardé en comprar negras porque pues sinceramente no me gustaba el negro pero pues con el blanco se puede hacer el trabajo ahora si a ti no te gusta alguno de estos dos colores si bien no te gusta el blanco que pues me parecería rarísimo o no te gusta el negro pues elige uno de esos dos o sea si no te gusta uno escoge el otro y pues de esta manera puedes empezar a tener bien tu colección de sneakers ya después de que tengas varios pares de estos colores ya puedes empezar a comprar colores distintos más arriesgados como por ejemplo como los que mostré en un video anterior que son las Onitsuka Tiger México 66 en un color dorado este es un color que pues para nada recomiendo que lo compren de primeras porque pues limita mucho tus opciones a vestirte como de negro con alguna combinación en dorado entonces si ya tienes varios pares si puedes empezar a experimentar con colores más extraños más extravagantes que pues pueden venirte muy bien para tu colección ahora el tercer tip este también va para toda la gente en general para los que no están en el juego tomen nota acuérdense de este tip porque les va a servir mucho y para los que ya tienen hartos tenis pues aplíquenlo y es que yo he notado que a veces las personas que ya tienen hartos tenis no se preocupan en sí por sus tenis y en esto me refiero a que si bien no tienes que andarlos lavando cada vez que te los quites por lo menos si te los quitaste una limpiadita ahí con una toallita, un pañito y sale y ya quedan listos otra vez porque andar con tenis sucios es muy desagradable para la gente que todavía no está en esto pues acuérdense cuando tengan su primer par pues acuérdense de limpiarlos no tan frecuentemente digamos que vas caminando y se te ensucia un poquito y de una vez a limpiarlo no, o sea al final del día o si quieres al final un día de la semana puedes limpiar tu rotación y con esto de la rotación nos vamos con el siguiente tip y es tienes que crear una rotación para la gente que todavía no tiene una colección muy grande de sneakers pues este es un tip que les va a servir demasiado porque con el tiempo van a poder conservar los futuros sneakers que compren por muchos años más además puedes hacer que se vean cada vez como nuevos y pues para la gente que de verdad ya está otra vez apliquen esto porque es que de verdad que 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 a veces yo yo lo noto hay gente que tiene pares epiquísimos pero que pues ya los tienen muy dañados por no aplicar esta clase de tips que les estoy dando en este video entonces este tip se refiere a la rotación que es una rotación de sneakers la semana tiene 7 días razón por la cual tú vas a coger 7 pares de sneakers de tu colección y los vas a organizar entonces vas a decir digamos estos me los pongo el lunes esto del martes esto del miércoles y así cosa que vas rotando los sneakers que es lo más saludable para un sneaker yo no sé si tal vez han visto videos de estos sneakers que se guardan como colección que al final con hacerles así se les va se les va al mitzal la idea es prevenir esto si lo usas frecuentemente más o menos entre 2 o 3 veces al mes pues estás optimizando su vida útil ya que si no los usas se van a dañar pero por lo contrario si lo usas 20 días al mes también lo estás perjudicando porque tu par también necesita descansar entonces con esto me voy a las rotaciones entonces tú escoges tu tu selección de sneakers y tan la usaste digamos con lo del tip anterior si quieres cada vez que vas terminando el día lo limpias y lo guardas otra vez en su cajita y al closet o pues a su espacio de sneakers o un sneaker room y ya pero por lo contrario si tú quieres puedes esperar a que termines termines todos y en un solo día limpias todos o en su defecto los lavas porque pues quien sabe que tan sucios terminaron pero pues si la rotación es fundamental ahora para la gente que no tiene todavía tantos sneakers que digamos tienes tres pares lo puedes ir intercalando por lo menos digamos el primer día estos el segundo estos y el tercero estos y después empiezas a repetir el ciclo en ese orden y ya mientras que empiezas a adquirir más pares ya cuando tengas una colección de 20 30 pares pues ya va a ser mucho más fácil tener pares diferentes cada día entonces además de que hace que tu look tu estilo se vea muy fresco siempre como con un par diferente que no se vea como todo tan igual pues también vas a alargar la vida de tus sneakers y pues esto es épico porque pues si tu compras un sneaker evidentemente no va a ser como para dañarlo tan de una sino que si lo compras es porque te gusta entonces pues que mejor que cuidarlo y pues que te dure hartos años y ya para cuando ya estén bien viejitos bien pailas pues ya los puedes guardar en su cajita y como para una colección aparte o si no pues ya regalarlos ahora el siguiente tip es para cuando tus tenis ya están oxidados ahora que es la oxidación del sneaker la oxidación del sneaker es aquel proceso que le pasa específicamente a las suelas en donde con el pasar del tiempo estas pues como lo dice la palabra se oxidan entonces empiezan a quedar amarillas ahora que tienes que hacer para prevenir esto no se puede prevenir hay gente que le echa como unos aceites especiales como para que duren más pero pues sinceramente yo no he visto que haya funcionado o si no a veces le echan peróxido que a veces puede funcionar pero es como algo temporal y si no lo sabes manipular bien puedes dañar tus sneakers entonces aquí mi tip es como que compren estos productos como no como griffin sino como estos productos que son para pintar los sneakers como para renovar el cuero entonces este producto tu lo aplicas en el midsole así parejito y ya vas a cubrir por un momento esta digamos la oxidación con eso con estas como pinturitas que pues es muy frecuente encontrarlas tu puedes ir a una zapatería en un supermercado y pues ahí las vas a conseguir seguro por lo menos aquí en Colombia pasa eso y pues si no estoy mal en México también por lo que me han informado entonces pueden hacer esto muy fácil con estos productos una limpiadita una pasada y ya está lógicamente no se van a ver nuevos pero pues si van a cambiar un poco para la gente que todavía no ha visto un par oxidado pues les voy a mostrar este sneaker de cuando de hace por ahí 6-7 años no estoy bien seguro pero es esta eh superstar que pues si bien si bien no está en la perfección porque si le di bien duro y además es de cuando todavía tenía el pie pequeño pueden ver como toda esta parte aparte de que tiene una capa de mugre pues se ve toda oxidada se ve toda amarilla esto es la oxidación de los sneakers entonces con una pasadita de este producto tú lo pasas para acá y ya pues se va a quedar blanco lógico con una lavada o si le cae agua en exceso pues se le va a caer esta pintura pero pues es algo temporal por si de todos modos te gustan mucho tus sneakers y no los quieres dejar todavía de usar es una alternativa que pueden usar ahora el siguiente tip también es universal y es como la fidelidad de las marcas está bien que tú sigas a tu marca no sé si sea adidas nike revook en fin la que sea puede ser cualquier marca tú puedes ser muy fiel a esta marca y comprar digamos todos los productos todo tu outfit de estas marcas pero muchas veces tú te restringes de que solamente debo comprar de esta marca y pues muchas veces esto no está bien porque porque como que te cierras a ciertas opciones y pues hay marcas que a veces tienen pares que pues te pueden gustar más que los que está sacando esta marca normal ya que por ejemplo yo también he vivido esto yo he sido muy fanático de adidas nike revook pero pues últimamente que me encontraba buscando colores diferentes porque pues ya me aburro mucho del blanco y el negro que pues son abundantes en mi colección busqué este par dorado el que atrás les mencioné el onitsuka tiger mexico 66 dorado y pues aquí en colombia por lo menos la marca onitsuka no es muy conocida o tampoco es que sea muy popular pero pues yo probé esta marca y pues no me cerra las opciones de que tenía que ser de las tres marcas que siempre uso sino que pues esta alternativa pues fue buena y es un par que realmente me gusta mucho y procuro no usarlo tan seguido para que no se dañe y por último este este tip es como el más épico de todos y es disfruta tus sneakers no te cohibas a caminar despacio o comprar ciertas cosas para que a veces no se te arruguen o andar así muy muy bien enfocado en los tenis de que no se me pueden dañar no puedo pisar esto sino sencillamente disfrútalos si bien los tips anteriores tienen que ver con todo el cuidado que pues es fundamental es como algo alternativo que puedes hacer para disfrutar tus tenis a lo que me refiero es que no tienes que encerrarte en que no puedo no puedo pisar piedras digamos o cualquier cosa así cualquier excusa chimba que se inventen para como para cerrarse y andar como todos concentrados en sus tenis pues la respuesta es disfruta tus sneakers al fin para eso son para caminarlos mucha gente estoy seguro que si pudieran volar para no arrogar sus sneakers lo harían pero pues como caminamos lógicamente se van a desgastar en algún momento entonces la idea es disfrutarlos si bien ya después de que están viejitos tú los quieres guardar como de recuerdo o como lo dije antes en otra colección pues está bien pero la idea es disfrutarlos o sea que les desmate hasta que ya no den más o sea digamos cada vez vas a adquirir más pares y vas a tener una colección que pues puede llegar a ser de más de 100 pares pero la idea es que disfrutes estos 100 pares tampoco te estoy diciendo como sal a caminar todos los días o a correr para que se dañen más rápido no la idea es que los disfrutes que los camines los vistas adecuadamente y pues que te sientas bien hasta el fin de su vida útil ahora si es un par que te gusta mucho pues ojalá y después puedas volver a comprarlos ya que hay veces que hay unos pares que sus colores como son muy limitadísimos y al final no los puedes volver a conseguir pero pues la idea es siempre disfrutarlos y con esto me despido gente espero que se suscriban a mi canal que activen la campanita para que les llegue una notificación nueva cada vez que suba un nuevo video también si tienes algo que decir un tip más que dar o algo que quieras preguntar en la cajita de comentarios yo estoy muy pendiente respondiendo casi todas las personas que me preguntan allá abajo se llevan su corazoncito y una respuesta porque pues yo estoy pendiente siempre me llegan a veces notificaciones cuando comentan algo entonces yo estoy ahí pendiente respondiendo no importa el video que sea si quieres comentar algo también de otro par en este video pues está bien yo te voy a responder y pues también como lo dije si crees que hubo un tip que me hizo falta pues incluyelo en los comentarios que pues en fin este canal y pues en general toda esta comunidad está para ayudarnos unos a otros entonces la idea es que si hubo un tip que yo no dije pues ponlo en los comentarios para que alguien más pueda ponerlo en práctica y pues así todos nos ayudamos entonces ya para terminar yo me despido nos vemos en el próximo video con algo muy especial chao